Hola y bienvenidos a su canal BC Learning, yo soy Elena y les compartiré vídeos sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Dale un toque rústico a tu decoración en estas pascuas y necesitas yute de color natural o de colores, cantidad necesaria, moldes de orejas de conejo, rollos de papel, cantidad necesaria, cola sintética, pinceles, bolsa plástica, silicona líquida o en barra o pegamento instantáneo, tijera, algodón o lana o napa siliconada o botón, cinta satinada de organza, soguilla o cordón de yute, hilo, aguja, elástico delgado. Ahora a decorar nuestra mesa. Para decorar nuestras mesas en estas pascuas vamos a realizar un porta servilletero y un adorno para silla. Primero lo que van a hacer es descargar nuestros moldes que ya se encuentran publicadas en nuestras redes sociales. Nuestro primer proyecto va a ser el porta servilletero y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para realizar nuestro porta servilletero lo que vamos a hacer es, de acuerdo a la cantidad de integrantes de su familia o los invitados que van a tener en estas pascuas, ustedes deben recolectar los rollos de papel. De cada rollo de papel nos van a salir dos porta servilleteros, cada uno de ellos mide nueve centímetros. Y los vamos a cortar a la mitad. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes tienen acá el rollo de papel. Colocan la regla encima y lo que van a hacer es marcar a la altura de 4 centímetros y medio. Presionan ligeramente y con la ayuda de su tijera lo que van a hacer es cortar hacia el centro. Y ya le sale lo que vendría a ser la base de nuestro porta servilletero. Lo reservamos. Luego lo vamos a forrar con yute. Yo en este caso he empleado yute de color natural, pero también hay yutes de colores. Ustedes pueden elegir el color que más les guste también para forrar sus servilleteros. Esta medida de este rectángulo es de 18 centímetros por 7 centímetros, que también se encuentra en nuestros moldes. Y en nuestras orejas, este es nuestro molde, pero para que se mantenga de una manera rígida, les invito a que visiten el video de la poinsettia o flor de pascua, en donde enseño la técnica de engomar el yute, que es lo que estoy empleando para realizar las orejas de nuestro conejo de pascua. Acá tengo mi yute ya engomado. Lo voy a poner sobre mi mesa de trabajo y sobre ella voy a colocar mi molde de la oreja de mi conejo de pascua. Y lo que voy a hacer es trazarla. Yo lo estoy trazando con un lapicero. Ustedes pueden emplear también un lápiz, lápiz de color, o tiza para tela. Ahora lo que vamos a hacer es recortarla. Ya tenemos ya nuestras orejas de nuestro conejo de pascua listas para pegarlas en nuestro portastilbilletero. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero a ubicar nuestras orejas. A una distancia que no choque, más o menos de unos medio centímetro, más o menos. Esa es la distancia que van a tener nuestras orejitas. Echamos el pegamento en la parte inferior y lo pegamos. Tengan cuidado si es que emplean esta silicona en barra o caliente porque se pueden quemar. La siguiente oreja. A una distancia. Y la ubicamos. Luego, aquí tenemos nuestro rectángulo. Lo que yo hice fue deshilachar un poco la parte superior y la parte inferior del rectángulo. Más no los laterales. Porque los laterales son donde vamos a colocar nuestro pegamento. Colocamos pegamento sobre nuestro rollo de papel. Y pegamos uno de los laterales de nuestro rectángulo de yute. Esperamos cada contacto. Y luego pegamos el siguiente lateral. Si lo vemos que todavía queda muy largo, lo pueden recortar también un poco más. Y lo que hacemos es echar pegamento sobre la tela. Y ahora terminamos de pegar. Y así nos va quedando nuestro portosibilletero de conejito de Pascua. El paso siguiente es ahora decorarlo. Yo he hecho este lacito en cordón de yute o soguilla. Que lo voy a colocar entre sus dos orejitas al centro. Y como nariz voy a emplear un botón. Yo les doy opciones. Les voy a presentar los otros portosibilleteros que también he realizado. Y listo. Aquí ya tenemos nuestro portosibilletero. Con un toque rústico. Para decorar nuestra mesa en estas Pascuas. Y lo que vamos a hacer es ubicar mi servilleta que ya la tengo aquí. En forma de triángulo. Y la voy a introducir. Y así es como va a quedar mi portosibilletero. Que va a decorar en mi mesa en estas Pascuas. Para realizar nuestra segunda opción. Que es un adorno de silla de conejo de Pascua. Vamos a hacer lo siguiente. Yo en primer lugar lo que deben hacer es. Miren todo el contorno de su respaldar. Y de acuerdo a eso. Ustedes pueden recortar una cinta de yute. Más o menos. Un respaldar oscila entre unos 70 hasta 80, 85 centímetros. Y el alto puede ser a partir de 5, 6 hasta 8 centímetros. Ese puede ser lo que ustedes pueden cortar la cinta de yute. Porque también hay la opción de que ahora en el mercado. Ya hay las cintas de yute que las venden por rollo. Inclusive algunas ya vienen decoradas. Con este aplique. En este caso de blonda. Como también otro tipo de cintas. Ya de selección. De ustedes elegir si utilizan el yute. O adquirir este tipo de cintas también de yute. O cintas rústicas. Pero el procedimiento es el mismo. Yo lo que hice fue medir el contorno de mi respaldar. Al final les hice una bastilla. O una basta. Acá de extremo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a. Les vuelvo a recordar. No se olviden de descargar el molde de las orejitas. Que están en nuestras redes sociales. Y lo que he hecho es. Emplear el yute engomado. Para realizar estas orejitas. Y visiten nuestro tutorial. De nuestra flor poinceta. O flor de pascua. Donde está explicada. La técnica de engomado. De yute. O cualquier otro tipo de tela de algodón. Cortamos nuestro molde. Tanto a la oreja derecha. Como a la oreja izquierda. La recortamos. Y las reservamos. Lo que vamos a hacer primero es. Coser. Nuestro botón. Y un elástico. Y este tipo cordón delgado. Le he medido 10 centímetros. Nada más. Y nuestro botón. Lo que vamos a hacer primero es. Coser a uno de nuestros extremos. De nuestra cinta rústica. Nuestro botón. Yo he elegido botón en color blanco. Ya que mi cinta rústica. Tiene un aplique de blonda. Lo que voy a hacer es. Coser. Mi botón. Tienen ya el botón a un extremo. Y ahora vamos a. Coser al siguiente extremo. El elástico. Lo ubican. Y lo empezamos a coser. Ya que al coser elástico. Van a quedar las terminaciones. No me gustó como quedaba. Así que lo que hice fue. Colocar. Otro botón. Para disimular. Esta terminación del elástico. Lo voy a coser. El botón. Sobre esta terminación. Para que le dé mejor acabado. Y presentación. A nuestro adorno de silla. Y ya hemos concluido. Con. Los extremos. De nuestro adorno. De nuestra silla de pascua. El elástico. Y el botón. Ahora. Ya que tenemos esto. Lo que vamos a hacer es. Marcar a la mitad. Ustedes lo que van a hacer es marcar. A la mitad. Y vamos a ubicar. Nuestras orejas. Manteniendo siempre una. Distancia. Y que se vea de manera armoniosa. Para esto. Como indique en la lista. Pueden emplear lana. Napa siliconada. Algodón. Yo hice este pompón. En lana. En color blanca. Que me va a simular. El cuerpito. De nuestro. Conejito. Primero. Vamos a. Pegar las orejas. Y finalmente. Vamos a pegar nuestro. Pompón. Y listo. Ya tenemos. Nuestro adorno de silla. Para ubicar. En el respaldar. De nuestras. Silla. De nuestro. Comedor. Espero que les guste. Realícelo. Agradecemos su preferencia. Suscríbanse a nuestro canal. Denle me gusta. A todos nuestros videos. Compártanlo. Síganos en redes sociales. Muchísimas gracias.